Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os trae un haul muy variado, con productos de distintas tiendas. Cositas que he comprado en Primor, cositas que he comprado en Mercadona, cositas que he comprado en Tienda 100, cositas que he comprado en Kiko de nueva colección. Así que si apretes a saber qué cositas he comprado, quedar a ver el vídeo, que yo invito. Venirse, 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 venirse. Vamos a comenzar con Primor. Sabéis que yo soy la niña de los contornos, me encanta probar contornos de ojos. Y vi este en su web, es de la marca Ureadin, de Isdim, ¿vale? La marca Isdim. Que me pareció que por el precio que tenía y la marca que es muy conocida, pues merecía la pena probarlo, ¿vale? Estoy encantada con este contorno de ojos, ya lo llevo por aquí. ¿Veis? Porque esto lo compré hace tiempo, lo compré en torno a agosto o así, pero por falta de tiempo no lo he podido grabar. Dice que es un contorno de ojos que ayuda a reducir las bolsas, las ojeras y las líneas de expresión. Que lleva Coenzima Q10, Vitamina E, Urea y Stim. Tiene un colorcito muy particular, un colorcito así como verdecito, que no es que te matice ni te cambie el color de la ojera. Yo creo que porque aquí no pone nada que haga ni ese tipo de efectos. Pero bueno, es curioso, ¿vale? El colorcito verdecito y cuando lo extiende aquí en el contorno de ojos, pues se queda transparente. No se queda con el color, así que el precio lo dejaré por aquí y también os dejaré el enlace a los productos por si os queréis adquirirlo. Este concretamente trae, ¿cuánto trae? Trae 15 mililitros y dice que dura 12 meses, ¿vale? Está muy bien este contorno. Me gusta mucho porque son de estos que tienen así como una especie de pitorrito, ¿vale? Que así te lo aplicas muy bien y no tienes que meter el dedo en el contorno ni nada. Lo veo que está muy bien. Tiene un olorcito agradable, ¿vale? Tiene un poquito de olorcito, pero un olorcito muy agradable. Y genial por el precio que tiene. Otra cosita que ya me he comprado, esta vez ha sido en tiendas 100, es esta crema facial que dice que lleva aloe vera, lleva baba de caracol y rosa mosqueta. Dice que es 100% aloe vera canario, ¿vale? Me pareció curiosa la combinación de elementos, rosa mosqueta, baba de caracol, aloe vera 100% canario y es una cremita tierra, ¿vale? Trae 100 mililitros como la mayoría de las cremitas estas que para el rostro. Y se puede aplicar tanto por la mañana como por la noche. Y el tiempo de duración supongo que también sí, 12 meses, ¿vale? Os la voy a abrir para que veáis cómo es por dentro. Viene con esta tapita, ¿vale? Y luego es así. Es de consistencia, bastante consistencia, pero luego se extiende muy bien por el rostro. Se absorbe muy bien y me gusta, me gusta de sensación. Huele bien, no tiene un olorcito así ni a rosa, un olorcito así como de productito. Mirad cómo la llevo ya porque también la compré en agosto y ya sabéis que yo soy la tonta de las cremas. Lo mismo. Está bien, la estoy probando y por ahora me está gustando. Y la combinación de todos esos productos me pareció curiosa. Así que ya os comentaré qué tal en el rostro, cómo he notado los resultados y demás, ¿vale? Pero por ahora me está gustando bastante. Otro contorno de ojos que también estoy probando es este también de la tienda 100 de Lider. Y este se llama que es 100 vital, antiarrugas, contorno de ojos. Dice que trae con calcio colágeno y aceite de soja. Trae 15 mililitros y este es lo mismo, ¿vale? Tiene así este, como este pitorrito. Que lo veo súper cómodo para aplicarte el producto y no contamina la crema con los dedos. Este llevo un poquito de tiempo probándolo porque estaba más centrada en el otro, en el de Disney. Pero bueno, ya os contaré qué tal el producto ha acabado, cómo funciona, cómo no funciona. Pero en general no está mal por el precio. Este creo que ha sido, fue un poquito más económico que el otro de Primor. Y bueno, no está mal por el precio que tiene, no está mal. Pero bueno, ya os contaré en más profundidad cuando lleve más tiempo probándolo. Otra de las cositas que también he comprado en Mercadona ha sido esta base de maquillaje. La Maybelline New York, la Dream Satin Liquid. En el número 30, Sam. Pues esta base de maquillaje tiene tres tonos. Yo he traído 30 Sam, que creo que se asemeja más a mi piel. Dice que es un maquillaje y tiene también un serum hidratante. Tiene factor de protección 13. Y trae 30 mililitros. Así que ya os contaré qué tal queda en el rostro. Una de las cositas que también he comprado en Mercadona ha sido este Agent Line Intense de Deli Plus, ¿vale? Me gusta muchísimo. Lo tengo en los dos colores. Hay en color negro, que es este que he comprado. Y el otro que hay es en color maroncito. Voy a abrirlo con vosotras. Esta es su puntita, es de fieltro. Y la verdad que deja un trazo muy bonito. Y muy intenso. Así que otra cosita que me gusta muchísimo de Deli Plus. Otra de las cositas que también he comprado, pero esta vez ha sido en Mercadona, son estos tres preferidores de labios. Cuando estuve viendo la nueva colección de maquillaje que ha salido en Mercadona, que ha salido un colorete de crema, ha sacado tres labiales, ha sacado unos botecitos para cambiar el color a las bases de maquillaje. Os dejo por aquí el enlace al vídeo, por si no lo habéis visto, que está muy bien los productitos. Pues bueno, pues estando ese día por allí, pues me hacía falta perfilador de labios, porque ya tenía los que tenía, ya estaba muy chiquitillo y demás. Y nunca, no miento, nunca no. Alguna vez sí he comprado algún perfilador, pero concretamente de estos no lo he probado. Y esto dice que tienen aloe vera y vitamina E. Y me pareció curioso que tuviesen aloe vera y vitamina E. He cogido el número uno, ahora de los swatches, el número uno, el número dos y el número cuatro, ¿vale? Este sería el número cuatro, el perfilador número cuatro, tenía como un colorcito rico, un maroncito muy bonito. Os voy a enseñar el número dos, que este parece más como si fuese metalizado. Es este de aquí arriba, el más clarito. El número dos. Y el número uno, que es un rojizo también muy bonito, ¿vale? Estos son los tres colores perfiladores de labios y estos son como maquilla. Y nada, pues tres perfiladores que vienen muy bien, ya sabéis, para combinarlo con los labiales, para perfilar un poquito lo que es el labio y demás. Así que, a casa se viene. La siguiente cosita que os enseño son estas gotas de maquillaje de Deli Plus, concretamente es el número dos, el tono clarito. Que tenéis un vídeo en el canal hablando de estas gotas de maquillaje de Deli Plus, de las últimas novedades. Os dejaré por aquí el enlace. Y todas tenemos ahora muchas bases oscuras, que las hemos utilizado en verano, y ahora en invierno las vamos a dejar guardadas en un cajón, porque nuestro tono de piel se va a aclarar. Así que he pensado aprovechar estas bases, ya que están abiertas, y darle un uso, ¿vale? Usarla y gastarla en invierno, aclarándola con esta gota de maquillaje del número dos de Deli Plus. Y lo siguiente que os voy a enseñar es esta mascarilla Hidrat Bob, es una mascarilla de Garnier que te promete mascarillas, una gran hidratación revitalizante. Yo no sé vosotras, pero yo ahora en esta época empiezo la piel a ponerse como seca, tonta, y me hace falta un extra de hidratación. Así que la he visto en Mercadona, esta mascarilla, que dice que te rehidrate intensamente la piel, que te reduce las arrugas y potencia la luminosidad. Dice que la puedes tener aplicada 15 minutos y son para pieles deshidratadas. Y ahora sí os voy a mostrar la nueva colección de perfiladores de ojos y de un labial mate y fijo que he comprado en Kiko, ¿vale? Estas son de la nueva colección porque yo iba buscando concretamente un perfilador para la línea de agua, pero era de la colección antigua y me dijo la muchacha, mira, pues estos son nuevos y sirven tanto para la línea de agua interna como para la externa, así que dije, bueno, pues me lo traigo, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que veáis lo bonitos que son los colores. Había muchísimos colores, pero yo he elegido un marroncito, que yo soy más de marroncito, y también he elegido un azul, ¿vale? Este labial es precioso para la época, que concretamente es el labial que tengo puesto, es el que voy a enseñaros de Kiko, ¿vale? Así que, atentas. Estos son los dos perfiladores de ojos, uno en colorcito marroncito y este en color azulito. Os voy a hacer los swatches para que veáis cómo pigmentan. Este es el marroncito. Y este es el azul. Así que de vez que aguantan bastante, pero a mí la línea de agua se me acaba quitando, ¿vale? Son así de bonitos, se desliza muy bien lo que es el lápiz en el lagrimal, en la parte interna del ojo y también en la externa. Y había unos cuantos de marrones, pero al final elegí este, que os lo voy a decir, y concretamente este color marroncito es el número 12. Y el azulito este es el número 6, ¿vale? ¡Ay, qué calor! Me suda el bigotillo. Una cosita que tienen estos perfiladores de ojos es que trae aquí como una especie como de gomita. Vale, trae su sacapunta, obviamente, y luego trae aquí como una especie de gomita que es como para difuminar, supongo lo que será, ¿vale? Pero yo lo he intentado con esto y esto lo veo yo como muy goma y no me convence. Eso sí, trae su sacapunta que viene muy bien para afilar un poquito la punta, ¿vale? Y la joya de la corona de la colección, bueno, hay muchas cositas muy preciosas en Kiko, que te vas allí y te lo quieres traer todo, pero bueno. Este labial me pareció precioso, el que llevo puesto. Es como un... no sé cómo explicarlo, como un rojizo oscurito o así. Me encanta el taponcito, que es como de relieve, no sé si lo llegáis a apreciar. Y... a ver, es mate y fijo, no reseca para nada. Os lo voy a swatchear para que veáis. Este es el color del labial, mirad qué bonito queda. Y me gusta mucho porque es muy cómodo, ¿vale? Aguanta, no aguanta tanto como lo de Maybelline, las cosas como son, no aguanta tanto. Pero es muy cómodo de llevar, los de Maybelline son un poquito más pegajosos y este es menos pegajoso, pero es precioso. Este labial es de la nueva colección de Kiko, como he comentado antes, es de la colección Dark Tresue, Made Liquid Color, ¿vale? Es precioso. Este concretamente es el número 7 y trae... ¿cuánto trae? 6 mililitros. Y estoy súper encantada con estos labiales, así que voy a intentar hacerme con más labiales porque me han gustado. La única pega es que no aguanta mucho, ¿vale? Con otros labiales fijos que yo tengo, pero bueno, es un color muy bonito, es muy cómodo de llevar y me está gustando. Y nada más, hasta aquí mis últimas compritas. Son poquitas cosas, pero se me habían quedado colgadas porque no lo podía meter en otros vídeos. Así que lo he reunido todo y os he hecho este haul de todas estas cositas. Así que si os ha gustado el vídeo que tenéis que hacer, dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!